Este mensaje es para animarte, para decirte que lo estás haciendo bien, que estás haciendo todo lo que puedes, todo lo que está en ti es lo que sabes. Puede que en ese hacer te estás haciendo daño a ti mismo o puedes estar salpicándole a otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque recibo mensajes, incluso de amistades o de consulta, de las personas cómo nos autoexigimos. Nos autoexigimos muchísimo, creemos que lo estamos haciendo fatal, que lo estamos haciendo súper mal. Y bueno, a veces sí, a veces sí que lo hacemos mal. Pero cambia la mirada en el que estás en un proceso de aprendizaje porque si no lo estás haciendo hasta ahora te animo a que si estás en una situación en la que es difícil que aprendas, que aprendas de esos errores que estás haciendo, que observes. Sobre todo que te animo a que te mires con ojos amorosos, que autoaceptes el cómo estás sintiendo, lo que está pasando y que dejes de autoexigirte todo tanto porque seguro que tampoco estás tan, 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 tan mal. Entonces, desde aquí, eso, que te mando muchos ánimos en eso que estés viviendo y que te abraces mucho, que te acaricies, que frenes, que te mimes y que te mires con ojos de compasión y que ver que estás haciendo todo, todo lo que puedas, aunque hayas cometido errores, aunque estés cometiendo errores, aunque los cometas en el futuro. Lo importante es que aprendas de ello para cambiarlo en ese futuro.